El extremo a sus 42 años es todo un clásico del balonmano algecireño. Pasó por todas las categorías del ya desaparecido Algeciras Balonmano hasta llegar al primer equipo en el que jugó en segunda de nacional consiguiendo el ascenso a primera nacional y militó durante una campaña en la Liga Asobal en la temporada 2007-2008, élite del balonmano español. Desde entonces Juanma pasó a formar parte del balonmano ciudad-algeciras en el que ha disputado todas las temporadas el primer equipo desde la creación del club consiguiendo el campeonato de la segunda nacional y el famoso ascenso a la primera. Además durante la pasada temporada obtuvo la mención especial en la gala del deporte de Algeciras por su amplia trayectoria en nuestro deporte. El jugador participará hoy junto con el balonmano ciudad-algeciras en el segundo encuentro de la pretemporada, el primero en casa hoy miércoles día 4 a las 20 horas en el pabellón ciudad-algeciras frente a Palma del Río con entrada gratuita.